Lo que nos habría gustado es que nos dejaran ejercer nuestras competencias, nuestras competencias de autogobierno. Nos habría gustado mucho más un proceso consultivo, dialogado, en el que acordáramos el qué, cuánto tenemos que ahorrar, y que las comunidades autónomas en el ejercicio de nuestras competencias fuéramos las que eligiéramos el cómo, cómo se adaptamos a cada una de nuestras regiones, a la idiosincrasia de la economía y de todas las características de nuestras regiones. Nos gustaría también en el corto plazo trabajar de otra forma, más por la vía de incentivos, incentivos que faciliten la implantación de estas energías, que faciliten la tramitación, que reduzcan trabas. Y hay recursos para ellos, tanto en los marcos multianuales de la Unión Europea como en los propios fondos Next Generation. Nosotros desde Andalucía lo que pensamos es que es mucho más práctico, mucho más eficaz trabajar desde un plano positivo de recomendación, de acción, mucho más que en un plano impositivo y de sanciones. Eso es lo que nos habría gustado como enfoque fundamental. Y es por ello que de verdad le pedimos, le acabamos de pedir los tres consejeros a las dos ministras del ramo, bueno, que dialoguemos. Y que siendo prácticos, que retiremos el capítulo 1, el capítulo 1 del título 5 del decreto, que es el que atañe a todas estas medidas energéticas. No pedimos la retirada del decreto al completo, porque hay otro tipo de cuestiones regulatorias. Pero sí que nos sentemos en una mesa a discutir cómo conseguir un ahorro eficaz de energía en el ejercicio de nuestras competencias, desde la lealtad y desde el diálogo con la Administración central. Cada uno con sus competencias. Ellos las competencias básicas, nosotros las competencias de desarrollo. ¡Gracias!